Hola chicos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Estamos por Francia, cruzando Francia, venimos desde Alemania y nos hemos encontrado varios puntos de carga en diferentes áreas de servicio. La verdad que hay muchísimos. He parado en este para grabároslo y os voy a enseñar un pequeño mapa para que veáis lo que hay. Todos estos puntos rojos que veis en el mapa de Francia son puntos de carga rápida que hay en las autovías francesas. Se llama Corridor. Más de 200 estaciones instaladas. Conexionan todas las rutas de largo recorrido en Francia. Como veis, nosotros entramos por España, podemos cruzar hasta Alemania, como hemos hecho nosotros casi de este recorrido. Podéis ir hacia Italia, podéis ir hacia Inglaterra. Todas las rutas de norte a sur, este a oeste de Francia están cubiertas. Eso está financiado por la Unión Europea y al final, fijaos las empresas que están poniendo el dinero. Renault, EDF, Sodetrol, EDF, Renault, Nissan, BMW, Volkswagen. Muy bien. Estas marcas están empezando a apostar, o por lo menos eso lo parece, y preparar la red para poder vender cosas eléctricos. Porque creo que ellos tienen claro que si no hay una red de carga importante, es imposible tener vehículos eléctricos sin poder vender vehículos eléctricos para circular. Veis este equipo, este equipo tiene la toma menekes tipo 2, a ver, toma menekes tipo 2, 43 kilovatios de potencia. Te tienes que dar de alta en una tarjeta Sodetrol. Aquí seleccionas el tipo, selecciono el modo de pago. Lo puedes hacer creo que por un código OTP que lo puedes bajar en la aplicación. Voy a mirarlo a ver. También tenemos un cargador CCS Combo, 50 kilovatios, y el conocido cargador CHADEMO de 50 kilovatios también. Ah, mirad. Y también tiene una toma trasera de 10-16 amperios, estándar europeo, para poder cargar. Eso está en una estación de servicio Avia, con su correspondiente señal de prohibida aparcar. ¿Veis? La señal de prohibida aparcar. Es un área de servicio inmensa. Eso está después de burdeos hacia la frontera con España. Me imagino que sea esta o esta. Perdón, esta o esta. Vamos a ver cómo funciona. Con un lector de códigos QR, nosotros vamos a abrir la aplicación de códigos QR del móvil. Leemos este código. Y nos dice... Si quieres un código de carga... Ah, vale. Desde el propio móvil podemos comprar un código de carga. Venimos aquí, introducimos el código de carga, y ya nos permite cargar el coche. Entonces, no es necesario registrarse. Si tenemos una tarjeta PASS, ya nos lo facturan luego a final de mes. Y si tenemos una tarjeta prepago, pues utilizamos esa lo que tenemos en la aplicación prepago. También tiene una aplicación que se llama Telecharga, la aplicación Shodetrail. ¿Veis? Aquí tenemos la aplicación. Nos descargamos la aplicación y podemos hacerlo desde la propia aplicación. La verdad que un punto de carga está muy bien ubicados. Estos están fantásticamente con todos sus tomas, CHADEMO, CCS. Mirad, aquí tenemos la app. Estamos en el sol. Yo mi francés no es muy bueno, chicos, lo siento. CREEN, PERSON, ASESPARA, LOGIN SOCIAL. Nos registraremos con Facebook. Bueno, entonces simplemente hacemos eso. Compramos el código, tenemos un teléfono de información 24x7. Compramos el código, metemos el código aquí, el código que corresponda, y cogemos nuestro cargador CCS Combo, CHADEMO o el que corresponda y cargamos nuestro vehículo con carga rápida. Después podemos tomarnos un café, esperar pasar un rato aquí o ir perfectamente al restaurante a comer algo en función del tiempo que necesitamos para cargar. Si os ha gustado este vídeo, dadle un like y suscribiros al canal. También podéis estar al tanto de todas las noticias a través de Twitter e Instagram. Y recuerda, el mundo es eléctrico y lo necesita urgentemente. Gracias por ver el video.